Con un extraordinario despliegue humano y logístico, se efectuó el séptimo festival aerodeportivo Chiclayo 2014. Actividad aerodeportiva desarrollada en la ciudad del mismo nombre, en honor al centenario del natalicio del capitán Fab, José Quiñones González, gran general del aire del Perú. El escenario fue la sede del grupo aéreo número 6, lugar que recibió a más de 40.000 asistentes de todas las edades. El espectáculo central lo aportó la demostración de vuelos de las aeronaves A-37B, Su-25 y los majestuosos aviones de caza MiG-29, uno de los cuales presentó una pintura especial en su fuselaje, evocativa al sacrificio del héroe nacional José Quiñones González. Las máquinas de combate desarrollaron una formación aérea que impidió piruetas y vuelos solistas, demostrando toda la destreza de nuestros pilotos de caza. Al evento asistieron el viceministro de Recursos para la Defensa, acompañado por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Jaime Figueroa Olivos, y los integrantes del alto mando institucional. El programa inició con el salto de los paracaidistas del Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, el CRUF, quienes hicieron gala de su destreza y habilidad en el descenso a tierra. El escenario del festival contó además con muchas atracciones, la presentación de los talleres de danza de prestigiosas universidades de la región, caballos de paso, agrupaciones de rock, música criolla, show infantil, juegos inflables y un patio de comidas que dejó más que satisfechos a todos los asistentes al evento, quienes disfrutaron de la célebre gastronomía norteña. El fin de fiesta estuvo a cargo del Internacional Grupo 5, que por la tarde ofreció un atractivo consejo a추 accionoinkarnya. Cuando la luz de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, resentí nuestro amor muriendo Se me vino en mi décima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, ven separa mis adentro Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar Seguido por la quema de castillos que cerró por la noche las actividades De esta manera la ciudad que vio nacer al Capitán Quiñones, héroe de la juventud Disfrutó un día con su Fuerza Aérea del Perú Integrando los lazos de amistad entre la institución armada y la ciudadanía Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos